Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Si no tu pronogado. No es Messi, ni Ronaldo. Es FIFA que se está terminando. Ea, ea. Ea, ea. Ea, ea. Remix. No son sus manos, ni sus ojos. Son sus actualizacojos. No es Buffon, ni Kefa. Son los equipos y sus coleleras. Auxilio, me desmayo. Patterson, es un marrano. No es Jordi, ni Mía Caliza. Es tu cel que no correrá FIFA. Auxilio, me desmayo. Viene el reset y no tengo a Cristiano. Ea, ea. Ea, ea. Ea, ea. Ea, ea. Ea, ea. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA Mobile con Sella Libra Gamer. Ojo, que ha salido algunas publicaciones para arte por Twitter de algunos desarrolladores que indican que el reset vendría a ser un poquito más antes. Obviamente que va a salir el día 7, pero algunos supuestos indicaban que iba a salir a partir del reinicio de actividades que normalmente es en cada país. Por ende, se puede descartar esto indicando que saldrían como unas 6, 5 horas antes o 4. Así que tengan bastante en cuenta. Hace un momento no podía ni siquiera ingresar. Me salía error y de verdad me preocupé demasiado. Dije, no, 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 no. Tengo que entrar de una. Pensaba grabar más tarde, pero dije, no. Si voy a hacer esa estupidez y luego más tarde, de acá unas 2 o 3 horas, ya no puedo ingresar, va a ser un fail total. Así que voy a tener que aprovechar al máximo para poder cumplir mi meta, chicos. Así que vamos a irnos con todo. He juntado los puntitos. Pensaba hacer algo más, pero bueno, ya no me va a alcanzar el tiempo. Así que mejor me la juego de momento. Tengo 243 puntitos. No está nada mal. Vamos a ir por un jugador de media de 98 que me va a servir para cumplir la meta. Ojo, en media de 98. He estado viendo todos estos jugadores y pues la mejor opción que yo estoy buscando de momento es, sea del medio campo o si no, delantero. Bueno, porque he sacado un tema de íconos que me han dado más de un millón de XP y eso está muy bueno. A ver, la mejor opción para poder sacar en esta oportunidad, pues a ver, acá tengo esta, la de una estrella en la cual tengo o bien delanteros o si no del medio campo. Así que acá no habría pierde, no habría pierde. Podría completar la de dos estrellas, pero da la posibilidad que acá me la juego demasiado porque tengo un portero de una defensa y no me estaría sirviendo para nada. Así que me voy por los seguros, chicos. Efectivamente, me voy por los seguros. A ver, para todos los que no pensaron que iba a sacar o llegar a GRL 170, pues lo vamos a lograr antes de que esto se vaya a la miércoles. Ya está. Ahora sí, ya lo tengo todo. Cualquiera, no importa qué jugador sea, o bien del medio campo o bien delantero, me va a venir súper, pero súper bien para poder cumplir mi meta ante todos ustedes. Y pues nos toca un delantero, Musa. Ahí está, nos tocó Musa, chicos. Bueno, está bien, está bien. No hay que quejarse tampoco. Y ahora sí, ahora sí, de verdad, estoy, estoy, de verdad, en este momento estoy con miedo antes de que se me vaya. De verdad, no, ya no puedo estar así. Así que ya tenemos. A ver, ahora sí, pues el señor de Hazard va a ser presente para el GRL 100. Bueno, tengo, necesito, sí, necesito 99. Necesito llevarlo un poquito, ¿eh? Me había olvidado, me había olvidado de ese detallito. Venga, a ver, Musa. Ah, no, Musa es delantero. ¿Qué, pero qué estoy diciendo? Qué estupidez más grande. A ver, si tengo delantero. ¿Qué miércoles acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer? Ya me, ya me, ya me, ya me. ¿Qué acabo de hacer? Ay, miércoles, ¿qué acabo de hacer? Ya me, ya me bloqueé totalmente. Me acabo de bloquear. ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer? Venga, a ver, díganme algo. ¿Qué acabo de hacer? Demonios, ¿qué acabo de hacer? Ay, no. A ver, venga. Para empezar, a Musa lo vamos a tener que llevar hasta GRL 100, que es lo que necesito. No voy a gastar este, sino voy a empezar a dar los jugadores que sé que no tengan, este, no sé, pues, XP. Venga, vamos a dar todos estos que ya de momento ya no me sirven para nada. Pues sí, hay que, hay que gastarse todo eso. A ver, ¿qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá? Bueno, ahí le damos más. Le damos el más, no más. Y ahí que coja todo. No sé qué acabo de hacer. De verdad, no sé qué acabo de hacer. Los cálculos creo que se me fueron a la, de verdad, se me acaban de ir totalmente. Pero bueno, ahí estamos. Vamos, damos todos estos. No importa, no importa qué jugadores sean, eh. No importa qué jugadores sean. 99. Venga, vamos a tratar de gastar. Bueno, acá tengo estos que me vienen bien. Me vienen bien de momento. A ver si, no sé si con esto creo que ya supero demasiado, eh. Vamos a gastar lo justo y necesario para ver si puedo hacer algo más. Porque en este momento me acabo de bloquear. Pero bueno, no importa, chicos, eh. No importa, nos la jugamos total. Ahí el más. Y creo que con eso ya estaría. Ya estamos. Vamos, ahora sí, ya estamos. GRL 100, ahí está. Y luego el otro, pues simplemente voy a tener que hacer otra cosita. Otro pequeño detalle. Ahí estamos, eh. GRL 100 Musa, que es lo que estoy necesitando en este momento. No la acabo de cagar. Dime que no la acabo de cagar. Por favor, bien, bien. Por suerte no la cague. No la cague. Ahora sí, otro jugador que voy a tener que necesitar es ese. A ver, Ococha. Sí, efectivamente, antes de dar Ococha estoy que me hago un lío total. Estoy muy, pero muy nervioso. Vamos a dar a Milich. Vamos a dar también este, no sé. Vamos a dar a lo que son los... Bueno, a Petit ahí. Un Petit nomás. Luego vamos a dar qué más tenemos acá. Tenemos a Bran. Tenemos a Payet. Tenemos a Pedro. Vamos a dar todos estos que son... Eh, bueno, ahí, que son jugadores, eh. Vamos a dar todos esos jugadores. Hazard, bien. Ahí está. Creo que ya con eso ya estaría. Ahora sí, bueno. Y digamos ahí a Igenacho. Ya ahora sí. Bueno, subimos ahí un GRL que nos ayuda por el tema del XP. Y ahora sí creo que ya teniéndolo todo de momento. Vamos a tener que usar a Ococha como su... Bueno, ahí le damos. Le traspasamos todo. Cambiando ahí nomás, eh. Muy bueno. Y bueno, ahí 95 de GRL. Creo que con eso ya estaría, eh. Ya estaría todo. Bueno, tengo que hacer las cosas exactitas. Pero no sé qué estoy haciendo, chicos. En este momento un bloqueo acaba de entrar a mi mente. Y no sé. Estoy fatal, estoy fatal. Venga, a ver. Vamos a dar todos estos. Llevándolo hasta 96 por lo menos siquiera. Y luego de ahí traspasarlo justamente ese jugador a otro. Pero bueno, bueno. Vamos a hacerlo rápido, eh. Vamos a hacerlo rápido. 95. Bien, bien. Bueno, ahí estamos, eh. Venga, a ver si suma rápido. Bueno, ahí ya le damos. Creo que ya tenemos todo. A ver, le damos este. 96 y ya está. Pero bueno, que me acaba de aparecer ahí. Ya, 5 de GRL. 2 millones más ahí de monedas. 12. Ay, 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 ay. Estoy yendo ahí exactito, eh. Exactito. Y ahora si necesito un jugador del medio campo, por favor. Jugador del medio campo es lo que estoy necesitando. A ver. ¿A quién damos? ¿A quién damos del medio campo? Que estaría ahí. A ver, uno de, no sé, de 89. Bien, ahí está. Damos a este jugador que no importa. Le damos a Ococha. Y pues llegaría hasta 97 de GRL. Bueno, casi 98. Me conviene, eh. Damos a Ribery. Casi 99. Sí, llegamos. Sí, llegamos. Y encima nos va a sobrar XP, chicos, eh. Nos va a sobrar XP. No sé, eh. Estamos bien. Estamos muy bien. Bueno, ahí gastamos todo lo que es Power. Hasta 99 por lo menos. A ver, gastamos ahí todo lo que tenemos. Ay, no, no, no. Lens, maldita sea, eh. Casi te me vas, Lens. Casi te me vas. Ay, 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 ay. ¿Qué? Pero, pero, ¿dónde estás? Ya está, creo. De momento, a ver, le damos este de 10.000. O simplemente, no sé, ¿qué es lo que vamos a dar? Bueno, ya damos ese. Y ya está, chicos. El 99. Ahora sí, ahora sí. Por un momento dije que no llegaba. Ay, las monedas. Y las monedas. Estoy ahí. Ocho, ocho millones de monedas, chicos. Ay, por un momento pensé que la liaba todo, eh. Ay, estoy, estoy, de verdad. Estoy que tiemblo, estoy que tiemblo. Bueno, ahí está, 99. Venga, 3 millones. Ahí está. Bueno, casi llegando a 4. Casi 5 millones. Rango 5. Muy bien, eh. Y el último. El último, chicos. Sí, efectivamente. El último. GRL que necesitaba. Ahí está. Se viene el 173 millones. Ay, un poquito más, eh. Ay, chicos. Exactito. Venga, ahí está. Rango 6. Bien, bien. Muy guapo que ha quedado. Me quedo con un millón y medio de monedas. O sea, ya. No hay más. No hay más, chicos. Ahí está. Vamos a poner mayor GRL. Maldita sea eso. 170. Y esta también me aseguro, eh. Me aseguro, digo, mayor GRL también antes de cometer una estupidez. Y bueno, ahí estamos, chicos. 170 en ambas. 170 en ambas. Ahora sí. Ay, por un momento y la cago, eh. Por un momento y la cago. Meta cumplida para todos ustedes. Ahí está. Lo prometido es deuda. 170, chicos. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Ya está completo. Todo increíble. Y despedimos este video con este partido súper épico. A ver si nos va muy bien. Bueno, 161. Qué suerte. Qué suerte. Lo siento por Tibou. Lo siento mucho, eh. Pero, wey, dos son cosas que suceden, eh. Ahora sí nos vamos con una victoria. Porque sí o sí, venga. 170, chicos. Qué locura es esta, eh. Madre mía que el GRL que acabo de llegar. Jamás pensé llegar hasta una instancia tan, pero tan grande como es esta. Y mañana se viene con todo, eh. Voy a tratar de llegar hasta lo más alto también en el GRL del próximo FIFA del 19. No sé si 170. No les puedo prometer eso. Pero me voy a esforzar al máximo. Voy a llegar hasta lo más alto que se pueda. Ya de momento he cumplido una meta. Que era pasar quizás el GRL 116 que yo tenía en la temporada pasada. Y lo he logrado. Y pues ahora una meta sumamente alta. 170. Está sumamente complicado. No sabemos cómo sea el próximo FIFA ya que entra la química de momento. Así que va a estar un poquito complicado en ese aspecto. Ya que se va a restringir bastante algunas cosas. Pero que van a ayudar al juego en su dinámica y movilismo. Y en especial en el tema de la jugabilidad. Que es el 11 contra 11 que más de uno lo ha estado pidiendo. Y también me incluye obviamente. El 11 contra 11. Dejamos de ser cojos. A ver si continuamos así. En la beta nos ha ido fenomenal. Y pues hay que demostrarlo en el original. Venga ya está. Bueno por goleada. Por goleada. Nos vamos con un excelente partido chicos. De verdad. Gracias a todos por estar ahí presentes. Apoyando cada video. Cada subida de GRL. Que la verdad ha costado muchísimo. Pero estoy muy pero muy feliz con todos ustedes. Y espero y en el siguiente FIFA 19. Sigan dándome todo su apoyo. Y yo tratar de traerles el mejor contenido posible para todos ustedes. Esto simplemente no es un adiós. Sino hasta un hasta luego. Hasta un hasta más tarde chicos. Así que 170. La promesa está cumplida. Y pues nada. Déjame en los comentarios. Hasta que GRL has llegado tú actualmente. Y si te ha gustado muchísimo este video. Regálame tu hermoso 6 likes. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Que no te cuesta nada. Y sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Que todo está en la descripción. Y solamente es un clic chicos. Así que yo me despido. Conmigo serías tú. Hasta el próximo FIFA 19. Cuídense mucho. Chau chau.